Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla Jorge Bonica. Bienvenidos a la verdad de la milanesa del día de hoy, viernes 22 de noviembre, a dos días de un hecho importantísimo, ¿no? De las elecciones, de elegir a un presidente y a un vicepresidente de la república, balotar, segunda vuelta, como quieran llamarle. Lo vengo diciendo hace tiempo ya, está todo el pescado vendido, solo resta saber por cuánto esta coalición multicolor que le han dado llamar va a vencer a la coalición de izquierda, ¿no? El encuentro progresista al Frente Amplio, que estuvieron 15 años gobernando, que llegaron gracias a las denuncias ciertas, verídicas, que hacían del funcionamiento del país en manos de los partidos tradicionales, prometiendo, prometiendo que iban a cambiar lo mismo que ahora promete la calle Pau, prometiendo que iban a cambiar las barbaridades, los horrores que cometían los blancos y los colorados gobernando. El acomodo, el despilfarro, la corrupción, hay, en fin, múltiples ejemplos que se pueden recordar con enorme facilidad. Y el Frente Amplio llegó de Salvador, vino a sacar a los malhechores, a sacar a los ladrones, a sacar al mafioso de Sanguinetti. Eso es lo que decían. Lo decía Tabaré Vázquez, lo decía Astori, lo decía Mariana Arana, lo decía José Mujica, lo decía Lucía Topolanki, y podría seguir así, dando infinidad de nombres. Y llegaron a gobernar. El fin es este, el triste final es este, pero no triste final para ellos, que han fracasado. El triste final para nosotros, para los uruguayos, para la gente de bien, para la gente honrada, para los trabajadores y trabajadoras, para los niños, para el uruguayo de bien. Ese es el peor castigo que tenemos todos nosotros, la población, con un Uruguay absolutamente devastado, devastado, arruinado. Ha sido prácticamente esto un robo a cara de cubierta. Una manga de ladrones disfrazado de políticos, de ministros, de presidentes de la república, de directores de entes, de diputados, de senadores. Lo que se le puede ocurrir. Han hecho mierda al país. Lo han destruido y, a mi modesto entender, es prácticamente imposible salvarlo de un peor final. Pero entonces, nos cansamos, nos indignamos, nos calentamos y llega una nueva elección. Esta del domingo, ya en la elección pasada, vimos claramente que había una tendencia a un cambio, a no querer más al Frente Amplio en el gobierno. mayoritaria, ampliamente mayoritaria. Ahora se va a reeditar nuevamente esa posibilidad de que haya ese cambio. Y va a llegar un gobierno, reitero, autocalificado como una coalición multicolor. Y va a ganar. Y va a gobernar. Y todos vamos a estar, de alguna manera u otra, unos más, otros menos, esperanzados. ¿Esperanzados a qué? ¿Cuál es la esperanza que todos tenemos? Sacamos al Frente Amplio. Lo logramos. Reitero, manga de delincuentes, mentirosos, traidores, sinvergüenzas. Si tiene algo ahí, Ramoncito, para que reafirme lo que estoy diciendo, póngalo con gusto, cuando usted mande. Póngalo. ¿Quién es? Usted me hace reír y atorar. Es maldito. Después dicen que soy yo. Es usted. Miren lo que decía Danilo. Cuando el gran negocio de traer a Campiani y sus boys de Chicago a comprar Pluna, a salvar la bandera uruguaya del desastre que habían hecho los partidos tradicionales, que la fundieron a Pluna y ellos lo sacan a flote. Escuchen. ...para la suscripción de acciones entre el Estado, Pluna Sociedad Anónima, Pluna Ente Autónomo con Lidgate Investment Corporation. Y nos ha acompañado, como ustedes saben, en esta firma el señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez. Este es un proceso profesional. Escuchen. Este es un proceso que, a diferencia de algunos que se han realizado en el pasado, recorre todas las etapas que debe recorrer un proceso de este tipo. Y por eso tenemos que sentirnos muy tranquilos de que se va a ver coronado por el éxito. Las cosas que empiezan bien, por lo general, siempre se desarrollan y culminan bien. Y a la inversa en caso contrario. Bueno, Danilo, querido Danilo, sos un farsante, sos un mentiroso, sos, la verdad, en una sola palabra te voy a definir como el cara de piedra que sos. Sos detestable. La verdad, detestable. Originás el peor de los sentimientos que un ser humano puede sentir. Porque es mucho más que rechazo, es mucho más que odio. Es mucho más. Es detestable las mentiras que has dicho y hecho a lo largo de 30 años como político profesional. Yo sé que te has enriquecido, que vas a vivir una vejez fantástica, que seguís siendo senador de la República, pero realmente este resultado electoral va dedicado a vos, Danilo. Sos de lo peor. Bien, vamos a algo que lo tengo atragantado también, pero lo quiero decir, lo quiero decir. A pesar de que es muy posible que muchos de ustedes digan este bonito que es negativo, no le viene nada bien. No le viene nada bien a Bonica, siempre buscando el pelo en la leche. El 24 son las elecciones y tendremos a la noche, el 25, un nuevo presidente de la República y una nueva vicepresidenta de la República, electa. Desde ese día, desde el lunes 25 hasta el 15 de febrero, van a transcurrir 80 días. Espero que me sigan en el razonamiento. 80 días. Esos 80 días, los 99 diputados y los 31 senadores ni siquiera van a pisar el Palacio Legislativo. ¿Saben cuánto nos cuesta esos 80 días a todos los uruguayos con un Palacio Legislativo vacío y muchos de los habitantes del Palacio Legislativo veraneando en Miami o en Punta del Este o en Florianópolis o en Mónaco? Cada diputado sigue cobrando absolutamente todo lo que cobra a pesar de no trabajar hasta el 15 de febrero. Cada diputado va a embolsar para su bolsillo entre salarios y partidas de prensa, de secretaría, de celular, gasto de representación, a quién van a representar, 25 mil dólares. Cada diputado embolsará sin trabajar en los 80 días que van desde el 25 de noviembre al 15 de febrero, 25 mil dólares. Y cada senador, en esos mismos 80 días, embolsará para su bolsillo 31 mil dólares. ¿Escucharon bien, no? Cada diputado 25 mil dólares, cada senador 31 mil dólares. El total de legisladores nos cuesta 3 millones y medio de dólares. ¿Escucharon bien, eh? 3 millones y medio de dólares por no trabajar. Y hablamos de la gente del Mides y le pedimos que trabajen a la gente del Mides y escuchamos legisladores a viva voz gritando No se puede regalar la plata, hay que cambiarla por trabajo, tiene que haber algo a cambio. Y ellos mismos son los primeros en que se embolsan la plata en el bolsillo, 25 mil dólares cada diputado, 31 mil dólares cada senador por no trabajar. 3 millones y medio de dólares nos va a costar esos parásitos que están chupando la sangre permanentemente como agarrapatas humanas que son a todos los demás uruguayos. Pero les voy a dar la última cifra, la última. La última, la última cifra. ¿Sabes cuánto nos cuesta el Parlamento esos 80 días? ¿Saben cuánto nos cuesta el Parlamento esos 80 días? 40 millones de dólares. 40 millones de dólares nos cuesta el Parlamento uruguayo esos 80 días de total silencio y cero trabajo. Espero, simplemente, deseo, es una expresión de deseo, que el 15 de febrero, cuando asuman los nuevos parlamentarios, empiece a escuchar los proyectos de ley, los proyectos de reforma y todas las promesas que nos han hecho a lo largo de esta larguísima campaña electoral que no terminó, vienen las municipales en mayo, donde se cierra el ciclo electoral. Quiero empezar a escuchar a esos nuevos legisladores que fueron votados, muchos de ellos por las promesas que decían que harían si fueran legisladores. Quiero empezar a escucharlos realmente, a emocionar, a proponer los grandes cambios que apuntan a terminar con el flagelo más grande que tiene el Uruguay. La corrupción y el despilfarro de los dineros públicos. Que pasen bien. Hasta mañana.